Veragua Rainforest Veragua Rainforest es un parque ecológico de ecoturismo ubicado en la provincia de Limón, 12 kilómetros al sur del cruce con Liverpool. Son 77 hectáreas de intenso bosque. El proyecto Veragua Rainforest entró en funcionamiento el 1 de marzo del año 2016. Consiste en 176 módulos fotovoltaicos y cuenta también con un banco de baterías que logra almacenar energía para uso nocturno. El ahorro proyectado de este sistema es por lo menos de unos 2.800 litros de diésel al mes. Gracias al programa de créditos verdes de Banco Proamérica este proyecto se hizo realidad ya que requiere de una alta inversión que no necesariamente se maneja en las empresas y de esta manera gracias a un producto financiero que se desarrolló con la empresa Sunshine se logra llevar a cabo este proyecto. Veragua Rainforest siempre ha sido una empresa amigable con el ambiente. Es la esencia, es el corazón de la empresa. Entonces, al implementar un proyecto de energía renovable se está logrando un aporte más hacia convertirse en la empresa más verde ojalá que tenga el país. El compromiso de Banco Proamérica con la apertura de créditos verdes es permitir el financiamiento de proyectos de eficiencia energética, generación de energía renovable y reducción de impacto ambiental. En el caso de Veragua Rainforest, Banco Proamérica se interesó en financiar este tipo de proyectos por la sustitución de una planta de diésel por un sistema fotovoltaico de generación de energía limpia. Siempre se sensibiliza a cuál es el ahorro generado por los sistemas, ya sean sistemas fotovoltaicos, eólicos o otro tipo de tecnología de generación de energía limpia.